Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión Nada te aparte de mi corazón De noche y día pienso yo en ti Y tu presencia es luz para mí Sabiduría, sé tú de mi ser Quiero a tu lado mi senda correr Yo soy tu hijo, oh tenme Señor Siempre morando en un mismo amor Sé mi escudo, mi espada y la ley De única gloria, mi dicha sin fin El alma para ser mito de Dios A las alturas conducen de Dios Riquezas, bañas, lo anhelo Señor Llévalo al lago de la adulación Tú eres mi herencia, eres tú mi porción Rey de los cielos, tesoro mejor Oh Rey de gloria, te triunfo al final Guíame al cielo a morar en tu hogar Luz de mi alma, mi dueño y señor De vida o muerte, seré tú mi visión Gracias por ver Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Hoy vamos lo Imperial